Música Mi nombre es Nerea Arnaiz, soy profesora de la Universidad de Valencia en el Departamento de Didáctica y Organización Escolar y les vengo a hablar de las competencias generales e interculturales en relación a la ampliabilidad y la adaptación sociocultural para personas migrantes cualificadas con estudios universitarios. Según la UITE, en 2021 había 164 millones de personas migrantes trabajando en todo el mundo, hecho que explica y justifica la pertinencia de la formación en competencias en los estudios superiores, ya que estos migrantes que contemplaba la UITES eran migrantes cualificados, es decir, con alguna titulación en educación superior. Me voy a centrar en el ámbito universitario, indicando la formación en este tipo de competencias que está contemplada en los planes de estudio, en las memorias de verificación y que se trabajan de forma transversal o específica en las diferentes asignaturas de los grados, másteres y doctorados impartidos en esta universidad. Por ejemplo, en materia de competencias genéricas o generales, podemos trabajar la competencia de trabajo en equipo, el aprendizaje de un segundo idioma. Todo ello, junto con competencias interculturales como flexibilidad, apertura de mente, pueden contribuir a una formación que beneficie estas migraciones laborales de personas, tanto locales, españolas, que deseen conseguir y mantener un trabajo fuera de España, como de personas de otros países que vengan a nuestro país a trabajar. Es decir, esta formación en competencias generales, contempladas en los planes de estudio e interculturales, que podemos aplicar, por ejemplo, con la internacionalización en casa, es decir, a través de actividades que integren este tipo de competencias y las generales en talleres formativos con nuestros estudiantes, lo que se pretende es impulsar esta herramienta, la utilización de estas competencias en el desempeño laboral de nuestros egresados para mejorar la empleabilidad y una mayor adaptación social y cultural para aquellas personas migrantes, tanto que vengan a nuestro país como nuestros estudiantes si quieren salir a trabajar extranjero. Por ello es importante un reconocimiento y transferencia de nuestros títulos en el Espacio Europeo de Educación Superior, una mayor implementación de la internacionalización en casa para formar en este tipo de competencias y así mejorar la empleabilidad de nuestros egresados y de las personas que puedan estar haciendo una movilidad estudiantil en nuestra universidad. Con ello contribuiremos no solo a una mayor empleabilidad, sino también a que estos estudiantes aprendan a adaptarse a diferentes contextos laborales, a nivel social, a nivel cultural y que sean más eficientes y eficaces en su desempeño laboral, en las tareas propias de su profesión. En mi experiencia profesional, persona que ha migrado a otro país, en concreto a Inglaterra, en el Reino Unido, conseguí un trabajo en el área de educación. Yo soy egresada también de la Universidad de Valencia, en Educación Social y en Psicopedagogía, y conseguí un trabajo en el área de educación en un colegio de educación especial especializado en trastorno del espectro autista. Esta experiencia, acorde con mi formación, poniendo en práctica una segunda lengua, como he comentado anteriormente, en este caso el inglés, sumado a mi formación en la Universidad de Valencia, hizo que durante el año y medio que estuve trabajando fuera, no solo utilizara las competencias generales que había aprendido en el título, sino también poner en práctica estas competencias interculturales, de las cuales os comentaba anteriormente, como es la flexibilidad, la apertura de mente, que contribuyen también a esa adaptación social y cultural para luego, al volver a España, tener una mayor posibilidad de conseguir un empleo en otras entidades, así fue, y mejorar, por supuesto, el currículum, lo que me permitió poder elegir entre varias opciones de empleo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!